Hola, buenos días chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy vamos a hacer una depuración de los armarios de la cocina y os voy a estar enseñando cómo lo hago. Mirad quién tengo aquí. No me deja tranquila. Bueno, pues voy a enseñaros cómo está. Está un poco lia ahí yo. Mirad. Voy a ponerme aquí. Y lo que voy a hacer primero es sacar todo lo que tengo aquí. Este es pimiento morrón de este que se vende o pimiento, como le dicen, de la vera o como sea, para comida. Este lo hacemos nosotros. Este con nuestros pimientos lo hacemos nosotros. Lo secamos y luego lo molemos. Este es casero, 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 casero. Bueno, chicas, pues ha sido todo esto y ahora os lo enseño todo ordenado porque hay muchísimas cosas que sacar, el colágeno que me tomo. Tengo que sacar muchas cosas. Y las tengo que poner todas arriba. Esto también lo tomo mi marido para el gimnasio. Se va al gimnasio y entonces pues... Voy a sacar los doros y los organizo. Y este es el antes y el después voy a enseñar porque yo no sé ponerlo a cámara rápida ni nada de eso. Entonces pues enseño el antes y el después. Esto es como está ahora. Y ahora, chicas, pues nos vemos y os enseño cómo se ha quedado. La verdad, chicas, es que yo no tengo muchas cosas acumuladas porque siempre lo estoy limpiando y entonces pues muchas cosas acumuladas no tengo. Entonces pues aquí me pongo lo que es el azúcar, el jengibre que tomamos mucho con agua, el carbonato, los tés, que tengo que comprar bolsitas para poder ponerlos todos. Una cajita de estas de té. Entonces, tengo el hipérico que lo tengo en aceite de oliva y lo tengo 40 días y 40 noches ahí fuera en la calle y entonces luego hago una pomada que ya la haremos en el canal. O simplemente para echarme cuando me duele algo, antiinflamatorio, es... Bueno, pues esto es como lo dejo todo. Porque así, pues se ve mucho mejor. Y a mí lo que me importa, la verdad, es que esté todo limpio por dentro. Y así se ve mucho mejor, chicas. Yo espero que os gusten los vídeos porque la verdad es que no me manejo muy bien con la cámara todavía. Pero, bueno, poquito a poco seguro que lo hago mejor. Bueno, chicas, pues lo que estaba diciendo, que yo no sé muy bien con la máquina, con el móvil todavía, ni poner música, ni tal de eso. Entonces, pues poco a poco voy a ir haciéndolo como sepan. Vosotras tenedme paciencia porque otra cosa no puedo hacer. Bueno, os voy a enseñar este lado. Mirad cómo lo tengo. Entonces vamos a organizar este sitio. Voy a ir sacándolo todo. Mirad dónde está lo de tus padres. Y los tapes que no tengan tapadera, pues los voy a tirar. Es que mirad cómo tengo esto aquí. Esto es lo que hago yo para fregar el parque. Y para limpiar los muebles de madera. Ahí está todo. Esto es una picadora que tiene más años que no sé. La verdad que pica bien. La licuadora. Y un montón de tablas. Y ahora lo que no tenga... Lo que no tenga tapadera lo voy a quitar. Y lo voy a tirar. Bueno, pues saco todo esto y ahora nos vemos. Bueno, pues... Este es el de las cucharas, que sí que lo tengo bien ordenado. Este es el de los vasos, que también lo tengo bien ordenado. Me falta por meter. Y este es el novame. Este es donde tengo todos los... Vamos. Hay acumulado un montón. Entonces, voy a ver si lo saco y ahora, pues, os lo enseño. Bueno, chicas. Pues así ha quedado el cajón. Lo voy a enseñar bien, a ver si... Mira. He tirado lo que no valía y lo he dejado así. Ya está limpio. Pues bueno, pues... Sin nada más que deciros. Y yo como... A ver, me gustaría poderlo hacer. Que me viera esto el proceso. Yendo rápida en el vídeo. Pero como no sé utilizarlo, hasta que no me vayan enseñando, pues no sé hacerlo. Así que tenemos un poco de paciencia. Porque yo... Otra cosa, pues, no puedo hacer. Bueno, pues nada. Pues sin nada más que deciros. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme este ratillo. Y nada, muchísimas gracias y muchos besos.